Muchísimas gracias, de verdad que el apoyo de Costa Rica ha sido fundamental en el crecimiento de Valle Fray Mojo. Bueno, vamos a presentar Raravis, que es mi colección Fall Winter 2019. Fue la que presenté en París en febrero, en la Semana de la Moda. Y es un poco hablando de nuestro signature, o sea, nuestras piezas que nos definan como marca. Es una colección un poco más estructurada, bien pensada. Salimos de nuestra zona de confort con algunos de los tejidos en los que estamos trabajando. Y bueno, nada, venimos a mostrarles qué es el Sir Raravis, que es esta como una especie en extinción, una especie única, que es la mujer trabajando también para un clóset inteligente, donde la mujer inteligentemente sepa comprar hoy en día. Vos sos de Venezuela, un país que tiene una situación política conocida, muy complicada en los últimos años. ¿Cómo se sigue abriendo espacios para la moda en un país como este? Definitivamente yo creo que las buenas ideas y los buenos proyectos nacen en crisis. Entonces ahí de nuestra parte está en no decaer, en seguir proyectándonos y en seguir dándole a nuestras clientas o a las mujeres venezolanas una marca donde tenga espacio para ellas. ¿Qué hace que los diseñadores empiecen a voltear su mirada al Mercedes-Benz Fashion Week San José? Definitivamente es lo bien hecho, lo bien estructurado y la logística tan perfecta que tienen como organización. Te digo de antemano que he podido estar en varios shows internacionales y en Costa Rica el Mercedes-Benz Fashion Week San José nos permite a nosotros los diseñadores, el viajar te agudiza el ojo y en definitiva tener una logística que se compare y que esté igual o mejor a otro fashion show, yo creo que eso es lo que hace que a uno le permita ver que la ventana sea abierta a que nos puedan ver internacionalmente y que sea acá en Latinoamérica. ¡Gracias!